¿Cómo empezamos el vídeo? ¡Hola Chuchu Klaa! ¡Hola Chuchu Klaa! Hoy estamos preparando un ceviche Un ceviche de lubina ¿Qué necesitamos para hacer un ceviche? Lo primero, pescado, obviamente Un pescado blanco Y ojalá poco grasoso Acá en Turquía No existen los mismos que en Chile O en el Océano Pacífico Pero buscamos algo que tuviera las mismas características Y encontramos lubina ¿Verdad? Lo demás son... En turco es lebrec Lo demás son vegetales Creo que te había contado alguna vez que... Hay dos ceviches Está el ceviche peruano y el ceviche chileno El ceviche peruano Tiene muchos más ingredientes Tiene leche de tigre Tiene una preparación mucho más elaborada Y la gente lo encuentra muy muy rico A mí personalmente me gusta más el chileno Que es un poco más sencillo Que en realidad el ceviche chileno es pescado Algunas veces cebolla Limón, sal Y cilantro o perejil Es muy muy simple Pero es un tema de gusto Normalmente cuando preparo ceviche Preparo un ceviche como el peruano Pero no con tanta cosa En Perú le ponen maíz Le ponen un montón de cosas en realidad Esto es menos ingredientes Claro, pero... Vale, ¿me puedes contar qué ingredientes tenemos? Vale, acá tenemos pescado Cilantro Perejil Cebolla blanca En champiñones no Apio Limón Y yo le voy a poner un poco de jengibre Vale Vale Pero es solamente para el gusto Y aparte Vamos a hacer green pepper En Chile esto se llama ají En Perú también Comemos mucho Mucho de este vegetal Que es picante Ahora no lo voy a incluir en el ceviche Para que todos podamos comer Y quien quiera se lo pueda agregar Entonces pongo la música Y empezamos Por favor Adiós Chuchuá ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Me has dicho? Hidratar un poco de apio ¿Hidratarlo? ¿Vas a poner el agua? El agua, simplemente ¿Y por qué? Para que el agua coja un poco de sabor Ahora estás haciendo el limón Claro El zumo de limón Porque hay que juntarlo Todo por separado Entonces prefiero tenerlo listo Y luego nos vas a mostrar Cómo se junta Claro Cómo montamos todo Y hoy estoy Haciendo chips de boñato Claro La mayoría de la gente Lo Lo acompaña con chips de papas O boñato Es rico Parece que tengo que mostrar Los kills de mi novio Cortando el hip Mira Los kills de mi novio Cortando el hip Ahora qué vamos a hacer Chef Martin Ahora vamos a montar El ceviche Chef Martin ¿Cómo? Teníamos Como queríamos grabarlo Preparamos todo ¿Vis en plaza? Claro Los despuntes de la juguera Hay cebolla Hay despuntes de pescado Este es el parte Que no has usado Del pescado Claro Exacto A ver Vale Luego Le ponemos Un poco de apio Vale Aquí podemos agregar Todo lo que queramos Vale Lo que te comentaba Que los peruanos Le agregan más cosas todavía Pero Yo prefiero No agregarle Tantas cosas Tiene un poco de Tiene un poco de pescado Un poco de apio Vale Yo le agrego Un poco del agua Para que tenga más sabor Porque es muy fresca Le puse Un poquitito De jengibre Y ahora Agregamos Es como un limón Exprimido Vale Vale Me falta el tapón Da igual Perfecto Gracias Ayúdame Queda así Queda como No queda tan líquido Entonces ahora Como queremos Solamente el sabor Recogemos todo el jugo De ¿Cómo se llama esto? Los peruanos Le llaman leche de tigre Que le ponen Un montón de verduritas También Le ponen cal de pescado Que le da un poco más de sabor Al ceviche Vale Creo que aquí está La diferencia Entre el ceviche peruano Y el ceviche Chileno Vale Vas a poner todo Sí Puedes respetar el juguito Luego ¿Me puedes escribir La receta De ceviche? Claro Y la dejamos en los comentarios Claro No En los comentarios No Voy a ponerlo En el video Directamente Ah Ok Yo Ayudando Psicológicamente Claro Perfecto Entonces Ahora Le ponemos Un poco de perejil Proporcional a la cantidad de pescado Un poco de cilantro Que a mí me gusta mucho Después de esto Vamos a poner la mesa Para que quiera servirse Le agregamos cebolla También Al gusto De cada uno Si te gusta Con más o menos Esta Suficiente Y ahora Le ponemos sal ¿Tienes sal? Y este Ají No No Ese lo vamos a poner Al gusto De cada uno Claro Esta Aquí tengo sal Ahora le ponemos Un poco de sal No es mucho No Y leche de tigre Claro Le ponemos Esto Y le agregamos Jugo de limón Bien mezclado Muy simple Y ahora Esperamos Unos minutos ¿Cuántos minutos Debemos esperar? Tres minutos Creo que es suficiente En tres minutos Va a Bueno Cocinar Entra en el acido Se oxida En tres minutos Es suficiente Bueno Eso Es rico Mmm Bien Bien Gracias Buen Yato El chef Martin Chef Martin Aplausos ¡Gracias!